Yo dao, oye, te habla por aquí Rafa Gatetay. ¿Por qué quieres Rafa Gatetay, chicos? Yo soy el delegado de la circunclusión número 8, Emiliano Zapata. Y miembro del partido de la provincia. Ah, oye, que me han llegado informaciones confidenciales, que hay un grupito que planea reunirse este sábado para conspirar contra el sistema revolucionario. ¿Qué quieren hacer? ¿Grabar las colas en las tiendas de MLC de esas? Bueno, al frente de todo eso está, Dios me descabeza. Sí, no, ya tiene varios delitos graves como no dejarse... No, sí, oye, grábalo. Sí, no, si lo ves, grábalo. No se quiso dejar escanear el carnet de identidad. No, en la cola de la montadella, él mismo fue. Y andar sin asobuco hoy en más de tres ocasiones, ¿oíste? Bueno, vigílalo bien. Y si algo, mira, si algo le dan palo a todo el mundo. De todas formas, yo voy a llamar a la gente de la brigada especial ahora para que estén atentos en cualquier caso de algún gato terrorista que ellos quieran cometer, ¿oíste? Yo voy a llamarlo ahora mismo, dale. A ver si responde ahora. ¿Aló? ¿Cacha por aquí? ¿Eh? ¿Aló? Oye. Cacha, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Bueno, aquí te habla Rafael Cantestella, del partido. ¿De qué partido tú me hablas? Porque yo defiendo un solo partido, el único partido que ha sido capaz de llevar este país por buen camino. Bueno, entonces es el mismo partido mío, Ia. No, bueno. Oye, el que ha llevado adelante a este país es el partido mío. Chicas, te estoy llamando porque necesito apoyo con la gente de la brigada. Esos son los míos, los de la brigada 2506. Esos son mis niños, los verdaderos hombres que han tenido el coraje, los huevos, de defender este país realmente y de ir adelante. Aunque el que ni lo... Bueno, tú sabes que los olvidó, pero bueno, tú sabes cómo es. Acá tengo que hablar con ellos porque ahora mismo no están aquí, pero yo te los localizo. Bueno, pues cuando hables con ellos, dígales que necesito su ayuda urgente porque, oye, hay personas que están intentando promover el desorden y el terrorismo en esta gran nación. Eso jamás pasará porque en esta gran nación lo tenemos a todo controlado. Y el que intenta nada más poner una bombita va a saber quiénes somos nosotros. Así mismo, sí. Eso yo lo sé, señora, eso yo lo sé. Oye, pero hay que estar atentos porque, oye, toda esa gente, oye, usted sabe que eso lo hacen por dinero. Son capaces de cualquier cosa. Y usted y yo estaban para defender esta patria. Pero claro que para eso estamos. Desde que yo llegué aquí lo único que he hecho es defender este gran país que me ha acogido como se debe acoger a una persona. Y si ese es necesario, una invasión, la haremos. Bueno, señor, una invasión no porque es más chica, sí, lo haremos. Y bien, si no somos capaces de invadirlos a ellos, aunque sean más grandes que nosotros. Oye, si ya una vez los desbaratamos todos en Girón. Eso fue verdad, que los desbaratamos todos. ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Para ganar? ¿Te cuenta? ¿En Girón? ¿Sí, en Girón? Pero si en Girón no logramos hacer nada porque el... Bueno, ya te dije que Kennedy no nos apoyó. Vean que, mi vida, ¿de dónde tú me llamas a mí? ¿Qué es lo que yo no entiendo? Yo estoy aquí en la casa, bueno, tampoco me voy a estar regalando información clasificada en medio de la calle, ¿entiendes? Claro que sí, bueno, pero cuenta conmigo para terminar de acabar con todos esos comunistas que me tienen a mí la vida acabada también. Oye, espérate, espérate, ¿cómo que acabar con los comunistas? Los comunistas, los comunistas, abajo los comunistas. Oye, ¿qué te pasa? ¿A qué me pasa? No tengo miedo. ¡Abajo los comunistas! Grítalo conmigo. ¡Un, dos, tres! Oye, que no. ¡Dilo, dilo! ¡Que no! ¡Robaje de sí! ¡Canel! ¡Canel, grita conmigo! ¡Canel, sí, c***o! ¡Canel, sí, c***o! Oye, que tenemos que acabar con la gusanera de Miami, que es la que está pagando junto con la CIA a las personas para desactabilizar esta revolución. Espera tú un momento. Espera tú un momento, güey. ¿Cómo que tú diste? Eso mismo, que tenemos que acabar con esa gente, los gusanos de porquería, eso que la CIA le está pagando para ahorratarlo a nosotros aquí. No, no, pero mira, ¿quieres que te diga una cosa? Yo creo que aquí hay una equivocación. Yo no puedo creer que yo esté hablando con un comunista. ¡Claro! Yo no puedo creerlo. ¡Con un comunista y revolucionario! Mira, aprovecha y ponme una recarga, anda. ¿Recarga? ¿Recarga? Mira lo que te voy a decir. Dime. Como si estuvieras aquí parado al lado mío. Sí. Lo que pasa es que estamos en el negocio. Si estarías al lado mío, te lo dijera así. Dime. Yo lo que me cago es el recontra-recargador de tu madre. Oye. Es el recontra-recargador de tu madre. Oye, señora. Oye. ¿Para carajo? ¿Yo que estaba aguantando esto?